Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Nao? Hoy vamos a tocar un tema súper interesante para todos los que somos padres y cuidadores y es el poner límites en el comportamiento. Para esto tenemos una invitada muy especial. Ella es consejera familiar y especialista en autismos y otros trastornos del desarrollo. Ella es nada más y nada menos que Lola Hernández. Lola, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y encantada de estar aquí con los escuchas. Para nosotros es un placer tenerte y sobre todo abordar este tema que yo siento que muchísimos nos vamos a identificar y vamos a aprender sobre cómo poner estos límites en los comportamientos de nuestros hijos. Pero quisiera que primero le dijéramos a nuestra audiencia qué son los límites. Ok, pues mira, los límites son como esta barrera de contención, como el ganado. Cuando lo contienes dentro de una cerca, ¿por qué? Porque si no se te va al rancho de al lado, se te escapa, etcétera, se pierde, qué sé yo, se pierde. Bueno, eso mismo pasa con nuestros chicos y nuestras chicas. Ellos, ellas, nosotros mismos como adultos necesitamos una barrera de contención hasta dónde poder llegar, puede ser que porque sea seguro, porque hay, no sé, hay respeto, hay cuidado, ¿no? Y es una manera también de decirle al otro, te amo tanto que te contengo, que te mantengo seguro. Y esta es una barrera que estamos poniendo hasta dónde tú, hasta dónde yo, y es una manera también de convivir. Ok. Es como enseñarle a los niños el funcionamiento del mundo, qué puedes hacer, qué no, y hasta dónde puedes llegar. Exactamente. Y la tarea de los niños y de los adolescentes siempre va a ser tratar de traspasar los límites. Nosotros lo hicimos. Claro. Y la tarea de los padres es siempre recordar en dónde está ese límite. Ese límite amoroso, ese límite seguro, ese límite que te va a ir enseñando, como tú bien lo dijiste, cómo funciona la vida. Exactamente. Pero me da curiosidad, conociendo ya qué son los límites, nos podrías dar un ejemplo de cuáles son esos límites que según, sabemos que varían las edades y obviamente los intereses, ¿no? Pero ¿cuáles serían esos límites como generales que podemos empezar a imponer en nuestros hijos? Exacto. Mira, número uno, ahorita dijiste estos límites para imponerlos. Los límites no se imponen. Ok. Cuando tú los impones, se convierte en una dictadura. Fue muy autoritario, ¿verdad? Fue muy fuerte. Ajá, fue muy fuerte. En un fascismo, ¿no? Sí. En una dictadura. En eso se convierte cuando tú los impones. Tú pones límites, por ejemplo, dependiendo de las edades, dependiendo de las condiciones, es en la manera en la que tú, por ejemplo, vas a pedir las cosas, vas a pedir lo que quieres. Ok. ¿En qué manera tú lo vas a poder pedir? ¿Cuál es la manera funcional? ¿Cuál es la manera, digamos, socialmente aceptable en la que tú me vas a pedir algo que tú quieres y en la que yo te lo voy a dar? ¿No? Tienes la opción de me gritas, me jalas, me pateas, te tiras al piso o sales corriendo o te autolesionas. ¿En qué manera me lo vas a pedir? O simplemente me vas a voltear a ver, me vas a jalar la mano. Si no hablas, me vas a hacer una señal o yo te voy a estar observando para saber que me estás pidiendo algo. Pero en este pedirme algo hay también la parte del receptor que somos nosotros, en estar observando. Y si es el momento en el que, por ejemplo, un niño pequeño que no tenga desarrollo de comunicación verbal todavía y quiere comer algo, entonces, si me lo está pidiendo en una manera adecuada, en donde el bebé o el niño a lo mejor me está jalando de la mano, a lo mejor me está señalando. Entonces, si yo le digo, espérate, espérame que estoy ocupada, al rato te lo doy y te lo están pidiendo de manera adecuada, entonces ahí yo estoy promoviendo que el siguiente paso sea un grito, un llanto. O sea, nuestra actitud es la que va a definir el comportamiento del niño. Exactamente, nuestra respuesta. Exacto, porque si yo estoy reforzando esta manera no funcional de pedir las cosas, ¿por qué? Porque cuando me lo pide de una manera comunicativa, la mejor manera en la que me lo puede pedir y yo le digo, espérame que estoy ocupado o más tarde, tranquilo, siéntate, ahorita voy. Entonces, lo que yo estoy reforzando no es el comportamiento deseado, sino que voy a reforzar este otro comportamiento. Cuando ya llora, grita, patea, me jala, ahí es cuando digo, bueno, sí, ya, toma, toma, toma. Te lo doy para que ya no me moleste. Entonces, te das cuenta cuál fue el comportamiento que reforzaste realmente, el que no querías. Y los adultos lo hacemos de manera repetitiva, no los niños, los adultos lo hacemos de manera repetitiva. Ok, danos un ejemplo para más o menos. Claro, lo hacemos de manera repetitiva y entrando en calor. Exacto. Hacerlo de manera repetitiva es cada vez que el niño o la niña o el adolescente me está intentando hablar de manera mesurada o me está comunicando de alguna manera verbal o no verbal que quiere algo que necesita mi atención, que quiere preguntarme algo y yo le continúo diciendo, espera, al rato, al rato voy. Sí, espérame, más tarde hablamos. Otra vez estoy reforzando eso y lo hacemos una y otra vez, una y otra vez, hasta que el niño, el adolescente busca otra alternativa de cómo llamarme atención y lo logran. Claro, porque me imagino que a medida que va pasando el tiempo, ya va, ya va su frustración natural, porque son seres que no tienen la madurez de un adulto. Entonces, esa frustración se va convirtiendo en un acto inapropiado, podemos decirlo así, y ahí es cuando el papá o uno cede porque ya, no quiero soportar por un segundo esta actitud. Entonces, se le enseñó a que así encontraba las cosas y no de manera como empezó pidiendo. Se les enseñó el método, ¿no? O sea, ah, ok, ya, ya sé cómo esto funciona. O es que hay muchos ejemplos, ¿no? Puede haber otro ejemplo en el que igual la mamá puede estar muy ocupada haciendo cosas, el niño tiene hambre. Es más, la mamá o el papá pueden estar preparando la comida, el niño o la niña tiene hambre. Es que quiero una manzana o quiero una galleta. No, espérate, espérate, porque ya va a ser la hora de la comida. Espera, pero es que quiero una galleta. Es la hora de la comida, espérate. Pero lo que no estamos entendiendo es que el niño o la niña ya tiene hambre. Entonces, comenzamos a responder de una manera ya también agresiva. Empezamos a romper esos propios límites que nosotros queremos poner. El comportamiento puede escalar. Ya entonces no solamente grita que quiere una galleta, sino se tira al piso y patea. Ya no solamente patea, sino avienta algún objeto. Ya no solamente avienta y mientras tanto se le grita, se le regaña. ¿Por qué? Por tener hambre. Por querer una galleta. Porque fue la génesis de ese comportamiento. Exacto. Entonces, ¿qué está aprendiendo el niño? Y probablemente al final termine en le das una nalgada. O sea, paras de hacer la comida. No le das la galleta porque lo mando yo, pero sí paras para darle una nalgada. ¿Ok? Paras para darle una nalgada o paras para castigarlo o para decirle no vas a poder tal cosa. Y lo castigas. Entonces, no pudiste parar para darle una galleta, pero sí pudiste parar para aplicar una consecuencia. Exacto. Una consecuencia que puede ser fuera de control porque ya tú estás detonada, estás alterada y la consecuencia que diste salió de toda mesura. O sea, te disparaste. ¿Qué está aprendiendo el niño o la niña? Ah, y después de eso le das la galleta. Y le dices, bueno, es la última vez. No te lo voy a volver a dar. Te doy la galleta. Entonces, ¿qué va aprendiendo el niño o la niña con este tipo de acciones? Va aprendiendo una ruta. Es la que va a obtener la galleta. Ya sé que me van a gritar, ya sé que voy a tener que tirarme al piso, que voy a tener que patear, que voy a tener que aventar objetos que me van a agredir, que me van a pegar, que me van a castigar. Pero después me van a dar la galleta. Entonces, el mismo adulto no se puso límites a sí mismo con sus reacciones y con sus comportamientos. Y por lo tanto, el niño y la niña lo que aprende es que no hay límites. Simplemente se van acostumbrando a ese ciclo tóxico y eso es lo que me imagino que va empeorando. Exactamente. Lola, entonces podemos decir que para nosotros poner, no imponer, poner límites a un niño, tenemos que empezar poniéndonos nuestros propios límites. Claro, claro, por supuesto. Hay algo que siempre oímos que suena muy trillado y que dicen, tú eres el ejemplo de los niños. A ver, vamos a poner eso en palabras más claras y que les quede tatuado en el cerebro. Los niños y los adolescentes no hacen lo que les dices, hacen lo que ven. Ok. Ningún niño, ningún adolescente va a hacer de su vida lo que le dijeron, va a hacer lo que observaron. Ok. Y sí, a lo mejor mi papá me dijo que yo estudiara para abogada y voy a estudiar para abogada. Sin embargo, voy a tener el mismo comportamiento irascible que tenía mi padre porque fue lo que observé, por ejemplo. Ok. Entonces, esto de ser el ejemplo no solamente habla de las acciones, sino habla de la coherencia de lo que dices con lo que haces. Exacto. Entonces, si yo te voy a decir, lo voy a poner en un formato muy sencillo. No grites, no grites. Exacto, gritándole. No, no pegues. No digas mentiras. Y me escuchan a mí diciendo mentiras. Claro. O no hables mal de la gente y me escuchan a mí hablando mal del resto de la gente cuando estamos ahí. Es lo que, bueno, yo no soy experta como tú o como otras, pero yo por lógica puedo decir, por ejemplo, un problema como el bullying. Yo siento que niños que hacen bullying es porque en sus casas escuchan a sus papás, digamos, expresarse con desprecio o con crítica hacia otras personas. Yo pienso que es, digamos que es como un comportamiento imitado. ¿Qué piensas tú de eso? Fíjate, en el bullying puede ser muy, muy amplio, ¿no? Porque pueden estar sucediendo muchas cosas. Entonces, ciertamente puede ser que una persona o un niño, un adolescente que haga el bullying en su misma casa se viva el bullying, ¿no? Ya sea para con él mismo, para con su mamá, para con su papá, para con el resto de sus hermanos. O sea, en algún lugar él lo ha observado, ¿no? Lo ha observado y ha sido permitido. La otra puede ser este niño, esta niña con esta personalidad que suelen decir es más tímida, es más callada, es más retraída, es más, es más raro, es más rara chicos con alguna diversidad funcional, con una condición del neurodesarrollo. Esta manera en la que nosotros los percibimos a ellos, nosotros como padres percibimos a nuestros propios hijos, los percibimos como vulnerables, como pobrecitos, como es que no, ellos no saben defenderse. Y con esa carga los mandas en su backpack a la escuela. Es una carga emocional, ¿sabes? Tú eres un pobrecito, tú eres un... Inculcado, digamos que le inculcamos esa mochila a ellos. Claro, pero es una mochila de funcionamiento emocional, de funcionamiento ante la vida, ¿no? Ok. Entonces, no solamente yo soy víctima en mi casa, yo seré víctima a donde yo vaya. Y también puede surgir todo lo contrario, en el que yo me convierto a un victimario. ¿Por qué? Porque tengo que defenderme de esta etiqueta que me han puesto en mi casa, en donde me perciben como un víctima o una víctima. Entonces, en el bullying tendríamos que observar varios factores, porque, a ver, no todas las personas, por ejemplo, si hablamos de temas de condiciones del neurodesarrollo, no todas las personas o con algún tipo de discapacidad, no todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad o de condición del neurodesarrollo son sujetas de acoso o de bullying. Claro, no todos. ¿Por qué unos sí y otros no? O sea, ¿en dónde está la diferencia, no? Exacto. Y la diferencia es qué traen en la mochila desde pequeñitos. Lo que uno mismo les va sembrando. Por supuesto. Lola, volviendo al tema de los límites, ok, por ejemplo, te voy a dar mi caso. Yo soy mamá de dos niños, tengo uno de siete y una de tres. Yo leo y trato de instruirme. A veces pienso que unos me dan resultado, otros no. ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo que falla entre unos padres y otros para poner estos límites en nuestros hijos? ¿La constancia de repente? Puede ser, yo quiero darles lo que no me dieron a mí. Y quizá tú tuviste padres o una crianza muy rígida, ¿no? Entonces ahora yo no conozco el término medio, me vuelco completamente del otro lado. A ser complaciente. Exacto, exacto. Porque no conozco el término medio. No lo conozco, ¿no? Conozco un lado del péndulo, pero no conozco. Entonces me voy al otro lado del péndulo. Voy a hacer lo contrario a lo que yo viví. Exactamente, exactamente. Y también en el tema de la culpa, lo hablábamos antes de iniciar esta grabación, es la complacencia a la sociedad. O sea, complacer la demanda social. Lo que los otros piensan que es ser una buena mamá. Lo que los otros piensan que es ser un buen papá. Pero la realidad es que si yo a ti te pregunto qué es ser una buena mamá, tú tendrás tu definición y yo tendré la mía. Por supuesto. Y es duro. Yo creo que la sociedad es muy dura con las madres. Yo he sido la mamá trabajadora y he sido la mamá que he estado todo el día en casa. Con las dos he recibido juicios. O sea, siento que es un factor que a veces influye en la crianza de nuestros hijos, a veces hasta para poner los límites. Porque se atraviesa lo que usted dice, la culpa, se atraviesa un poco el remordimiento o la inseguridad de si lo estaré haciendo bien o no. Pero es parte de la vida, supongo. Exactamente. No le pasa a una o a otra, les pasa a todas. A todas. Y además en este país tenemos la parte cultural, que esta es otra cosa que viene en medio, ¿no? En donde los límites se convierten en un desafío porque nuestros hijos están expuestos a una cultura de crianza que no siempre es como la nuestra. Exacto. Entonces intentamos mediar, pero tampoco le atinamos. No es sencillo. No es sencillo, pero sí me encantaría, Lola, que nos dieras unos pequeños tips de cómo podemos empezar a colocar o a poner estos límites sanos en nuestros hijos. Digamos, unas reglas generales. A ver cómo podemos empezar. Algo muy importante primero es observar los comportamientos no deseados. Ok. Eso es lo primero. O sea, ¿cuáles son esos comportamientos no deseados? Y después voltearte a ver y decir en donde yo estoy promoviendo que este patrón se dé. Ok. Número dos es que tú sepas qué límites les quieres poner. Exacto. Qué sí está permitido y qué no está permitido. Que lo digas, que lo digas claro, que lo reiteres, que lo reiteres, que los estengas, que sepas cuáles son las consecuencias cuando se cruzan los límites y que las cumplas. Pero que no sean ni amenazas, ni castigos, ni premios. Ese sería otro tema totalmente diferente. Las amenazas no son límites, los castigos no son límites y los premios tampoco son límites. Ok. Esos simplemente son cuestiones externas que utilizas para manipular el comportamiento. Pero eso ya es una manipulación. Entonces es muy importante que sepamos cuáles son los límites que queremos y por qué. Es para beneficiarme a mí, para que yo esté tranquilo y en paz y que toda la sociedad diga que yo soy buena mamá o buen papá o es en el mejor beneficio de los niños. Ok. Esas serían tres cosas que más bien primero yo les invitaría a reflexionar. Ok. Entonces tendríamos que identificar exactamente qué es lo que queremos. No es lo que queremos, qué es lo que deberían hacer. Sí. Para que sean buenos ciudadanos, para que sean los buenos adultos del futuro. Exacto. Y si lo deseamos por ellos o lo deseamos por nosotros para que nos pongan la estrellita de buena mamá. Oh, la medalla. No. No, yo pienso que todas las mamás que tengan una buena intención con sus hijos, así unas estemos equivocadas, otras actuemos según nuestra experiencia. Yo creo que todas merecen su estrellita por esforzarse. Todas. Todas hacemos lo mejor que podemos. Exactamente. Y yo creo que eso es lo que más vale y por eso es que ellos nos dicen que somos las mejores del mundo. Claro. A cada una. Claro, 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 claro. Y como te dije antes, pregúntate qué tipo de hijos le quieres heredar al mundo. Eso es muy, muy importante. ¿Cuál es tu herencia? ¿Cuál es tu herencia para la humanidad? Porque la herencia la tienes en tu casa, la estás criando, la estás formando. ¿Cómo quieres que sea esa herencia? Es una muy, muy buena pregunta que le vamos a dejar a toda nuestra audiencia. Pero bueno, Lola, de verdad, desafortunadamente no tenemos todo el tiempo del mundo. Si fuese por mí estuviésemos aquí ocho horas seguidas hablando. Seguramente. Siento que has dejado pensando a muchas de las personas que nos siguen y eso es lo importante. Lola, gracias por tu tiempo. Te deseamos todo el éxito posible en tus talleres. Entonces, te voy a agradecer que le des un saludo a todas las personas de Mundo Now que te están viendo en este momento y que los invites a que te sigan y a que te sigan en tus redes y tus consejos. Claro que sí. Un saludo a toda la gente linda de Mundo Now. Y pueden encontrarme en redes sociales en todos lados, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram como Lola Hernández Gallardo. O si no, en mi página web www.lolahernandez.org. Y ahí van a encontrar muchos consejos, muchas sugerencias, información de talleres, de cursos, consejería privada que también doy uno a uno en línea. Así que ahí los veo. Bueno, amigos, esa fue nuestra interesante entrevista con Lola Hernández. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Cristel Escobar y nos vemos en una próxima entrega. Gracias por ver el video.